va a hablar sobre el libro, ocho décadas de construcción colectiva, el papel de los empresarios en los momentos más importantes del país que se está lanzando en el marco de este congreso. Bueno, si yo realmente lo que voy a hacer es presentar a Gloria Valencia, yo les contaba en la intervención de instalación del día de ayer que le habíamos pedido a ella que le echara una mirada a lo que es la ANDI, a lo que ha logrado la ANDI, a lo que hemos logrado durante estas ya casi ocho décadas de trabajo conjunto, ella hizo un trabajo que yo creo que es maravilloso, estoy seguro que se va a terminar convirtiendo en un referente de historia económica para Colombia muy importante, van a ver ustedes las cosas políticas que tenían que ver con lo económico, qué hacían los empresarios, este es el libro, ya lo tenemos, ya está impreso, ya puede estar, inclusive lo podemos enviar a sus casas, como les decía, lo vamos a enviar a todos los correos que tenemos registrados de los asistentes. Gloria, gracias. Muchas gracias, quería contarles primero que escribir la historia de la ANDI es para una periodista que como yo, ha cubierto la información económica y dentro de ella la empresarial del país, un inmenso reto y una apasionante tarea. El conjunto de temas que han ocupado la atención de la Asociación Nacional de Empresarios a lo largo de estas casi ocho décadas de existencia, ha sido tan variado que se mezcla con el desarrollo mismo del país, circunstancia que hacía aún más desafiante la tarea de contar esta historia. Por esta circunstancia, con Bruce McMaster decidimos narrar la vida de la ANDI a través de una selección de grandes sucesos y acontecimientos que han marcado el gremio y, por supuesto, al empresariado colombiano. Nada fácil la escogencia, dada la presencia tan activa de esta institución en todos los aspectos de la vida del país. Los episodios relatados en este libro dejan constancia del importante papel que ha cumplido la ANDI en los momentos más cruciales del país en las últimas ocho décadas. El libro está estructurado en cinco capítulos que hacen referencia a épocas en la historia de Colombia. Devolvernos en el tiempo y navegar por las actas de la Junta Directiva primero y de la Junta de Dirección General después, fuentes principales de este trabajo para contar cómo se construyó una entidad tan fuerte y arraigada en la institucionalidad del país resultó un ejercicio fascinante y sorprendente. En ese recorrido, desde 1944, cuando un puñado de 25 empresarios antioqueños se reunieron para firmar el Acta de Constitución de la Asociación Nacional de Industriales, hasta nuestros días, confirma que esta es una institución que ha sido protagonista y ha ejercido notable influencia en la vida cotidiana de los colombianos. En efecto, la ANDI no sólo ha defendido los intereses legítimos de sus afiliados, sino que en su accionar ha primado el bienestar general de los colombianos. Permítanme entrar en algunos detalles del libro que muestran el espíritu colaborativo del gremio sin buscar un interés particular oculto. Desde sus inicios, la ANDI dio muestras de su enorme compromiso con lo público. Cuando apenas comenzaba su trabajo en los años 40, estuvo atenta y dispuesta a apoyar grandes obras y proyectos de beneficio general. Uno de los primeros hechos que permiten constatar esa importante conexión de empresarios Estado, se vio claramente en su participación en la construcción de la central hidroeléctrica de Río Grande en Antioquia en los años 40. Un dato anecdótico muestra cómo al apoyar este proyecto, el gremio no esperaba usarlo como mecanismo de presión sobre la administración municipal de Medellín. El hecho anecdótico es el siguiente. En 1948 se enteró la Junta de la ANDI que algunos industriales que habían ofrecido su cooperación económica en el empréstito que permitiría financiar la central de Río Grande, estaban muy disgustados con la Junta Municipal de Impuestos de Medellín, pues venía elevando los tributos, según ellos, en forma arbitraria y desconsiderada, circunstancia que muy posiblemente los obligaría a reconsiderar su decisión de contribuir al mencionado empréstito. La queja que fue transmitida a la Junta Directiva de la ANDI de entonces, recibió una respuesta institucional contundente. Por unanimidad, la Junta estimó que no era del caso de involucrar una cosa con la otra. El entonces presidente de la asociación, José Gutiérrez Gómez, expresó que para la industria esto no era un negocio, sino un sacrificio con el simple ánimo patriótico de ayudarle al municipio de Medellín en la realización de su gran obra. El descontento de algunos no pasó a mayores, pues todos se metieron la mano al drill para comprar unos bonos que hicieron posible el proyecto. Otro asunto que ha estado en el corazón de la ANDI ha sido la paz. Los esfuerzos que ha hecho el gremio por su búsqueda han sido constantes. A finales de 1949, para convocar a la concordia nacional y terminar la honda crisis bipartidista expresada en actos de violencia, los principales gremios económicos encabezados por la ANDI crearon el movimiento Pro Paz con comités en todo el territorio nacional. Luego veremos en los años 80, durante el gobierno de Belisario Betancur, al entonces presidente de la ANDI, Fabio Echeverry Correa, aceptando a ir en una misión de la Comisión de Paz para reunirse con integrantes de la guerrilla de las FARC, aunque con dudas de los resultados de esta gestión, el gremio estuvo dispuesto a intentarlo. Años más adelante, el proceso de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana contó también con el respaldo y apoyo decidido del gremio empresarial. Fue activa la presencia de Nicanor Restrepo Santa María, presidente de la Junta Directiva de la ANDI y uno de los delegados del gobierno en las conversaciones de paz. Los empresarios mostraron voluntad para contribuir a la paz, no sólo con documentos, estudios y recomendaciones, sino con esfuerzo económico cuando fue requerido vida impuestos. Más recientemente, en los diálogos de paz en La Habana, el gobierno Santos invitó al presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, para ser parte del equipo negociador. La Asociación Nacional de Empresarios apoyó los diálogos y muestra de ellos que aceptó que su presidente compartiera las labores gremiales con las de negociador del gobierno. Una vez el proceso estuvo en marcha, como herramienta de análisis, la ANDI produjo una serie de documentos sobre diversos temas que hacían parte de la agenda de negociación. Muchas de las reflexiones se resumieron en el informe Construir una paz sostenible, análisis y recomendaciones desde el sector empresarial. Un tema que ha despertado gran curiosidad y no menos importancia ha sido el relacionamiento del gremio empresarial con el poder, el poder político, quiero decir. Durante estos casi 80 años, el país ha estado gobernado por 21 presidentes de la República, desde Alfonso López Pumarejo en 1944, quien tuvo la genial idea de sugerir la creación de una organización gremial, pasando por la dictadura de Rojas Pinilla, la Junta Militar de Gobierno, hasta el presidente Gustavo Petro, que está comenzando su periodo de gobierno. Sobre esta relación entre el gremio más importante del país con el alto gobierno, hay que señalar que algunas veces se ha estado más cerca que otras del jefe estado de turno. Por ejemplo, ustedes ya conocen el famoso decir que ha hecho carrera en esta institución sobre el presidente de la ANDI, José Gutiérrez Gómez, o don Guti, como afectuosamente se le conoció. De él se decía que desencillaba en Palacio, dicho paisa para señalar su estrecha amistad con el presidente Mariano Espina Pérez. Hay que decir que en el inicio de la actividad gremial, esta relación tan fluida permitió una coordinación afortunada y benéfica para los industriales y por supuesto para el país. Y hablando de cercanías con el alto gobierno, cómo no mencionar la amistad de Fabio Echeverry Correa con muchos de los presidentes, mientras dirigió los destinos de la ANDI, al fin y al cabo presidió el gremio durante casi 17 años. Pero hay que señalar también que a pesar de las cercanas relaciones con el poder, la ANDI nunca dejó de hacer uso del derecho a disentir y más de un dolor de cabeza ha generado el gremio en el alto gobierno cuando ha meritado la crítica. Hay que subrayar en la relación de gremio-gobierno las tensiones nunca han faltado, basta remontarnos a los años del proceso 8000 para observar la posición más crítica de la ANDI con el gobierno de ese momento. Pero lo cierto es que al final uno podría asegurar que ha primado un buen balance. El gremio ha sabido guardar distancia cuando lo ha considerado oportuno por la coyuntura política, social y económica, pero siempre ha estado dispuesto a colaborar con interés patriótico. Como en tantas cosas en la vida, la veladora ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Dentro de ese cúmulo de asuntos de interés para el gremio, quiero referirme a otro que considero de gran valor. Se trata de los temas en materia laboral y salarial y en general sobre el bienestar de los trabajadores. La relación patronal con los trabajadores ha despertado atención permanente de la ANDI. Déjenme contarles una anécdota narrada en el libro que ilustra muy bien este asunto. En 1949, cinco años después de haberse creado la asociación, la Oficina Central de Medellín realizó un estudio para conocer la utilización que los obreros le daban al salario que recibían de sus empresas. El estudio puso de presente un exceso de obligaciones por el número de hijos que tenían los hogares, más que un despilfarro de los ingresos por vicios, como algunos pensaban. Con el objeto de garantizar mejores condiciones de vida a los trabajadores, a Don Guti se le ocurrió la idea de constituir un fondo en la ANDI que se nutriera con aportes de los afiliados para entregar un subsidio monetario a cada trabajador por cada uno de sus hijos. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales propuso que se crearan cajas en distintas seccionales del gremio para recaudar y distribuir el subsidio a los trabajadores de las empresas. La idea se llevó a consideración de una asamblea general en 1954 y los industriales de Antioquia la pusieron en práctica. Así se constituyó la caja de compensación familiar de Antioquia con fama, siendo la primera en operar en Colombia. El subsidio familiar a través de una caja representaba entonces un gran espíritu de solidaridad industrial, muy apreciado por los trabajadores, por los empresarios y por el gobierno, que en 1955 dio estímulos para la implementación del subsidio familiar. Sin duda alguna, el tema laboral ha estado en el ADN de la ANDI y sus afiliados. Lo ha sido, como dije antes, desde la creación misma, cuando en 1945 se expidió la ley cesta en materia laboral que estableció el salario mínimo como una realidad legal en el país. En su elaboración, el naciente gremio industrial estuvo presente y atento con sugerencias y observaciones al Congreso y al gobierno. Otro buen ejemplo de esto lo acabamos de presenciar, la negociación laboral que se adelantó a finales del 2021 y que definió el reajuste salarial mínimo de los trabajadores para el presente año, fue histórico con el apoyo de ustedes los empresarios. En medio de las difíciles circunstancias económicas de los hogares y del país, derivadas de la pandemia del coronavirus y del caldeado ambiente político, se logró un incremento del salario mínimo nunca visto y mostró sin duda la generosidad de los empresarios, no obstante la fuerte crítica que surgió de muchos sectores de la tecnocracia del país. Quiero resaltar finalmente en este punto de las negociaciones salariales que la Asociación Nacional de Empresarios ha mostrado tener una gran autoridad, no sólo por representar al más alto nivel al empresariado colombiano, sino por el mismo peso que le da ser parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde el gremio ha ocupado dignidades muy importantes, como la actual de integrar el Consejo de Administración de la organización a través del Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, Alberto Echavarría. A lo largo de esta historia se verá también el sentido solidario de la ANDI y de los empresarios, por supuesto, en las grandes tragedias que ha vivido el país. También nos detendremos a contar momentos en los que el gremio ha hecho propuestas serias sobre las prioridades económicas y la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes. Igualmente pasamos por episodios que plasman el férreo compromiso de la ANDI por la defensa de los principios democráticos, la libre empresa, la innovación, el cambio climático y en general el progreso de todos. No quisiera dañarle la lectura de este libro, sólo provocarlos para que ojalá lo disfruten y se sientan orgullosos de la institución que han creado. Retomando las palabras del presidente McMaster, esto se trata de una construcción colectiva. Todos han puesto su grano de arena para hacer posible esta hermosa historia. Me gustaría recordar a los 11 presidentes, quienes en sus diferentes momentos han ayudado de la mano de los afiliados a construir el gremio empresarial más importante que hoy tiene Colombia. Cipriano Restrepo Jaramillo, José Gutiérrez Gómez, Jorge Ortiz Rodríguez, Alejandro Uribe Escobar, Ignacio Betancourt Campuzano, Luciano Elejal de Jaramillo, Luis Prieto Campo, Fabio Echeverry Correa, Carlos Arturo Ángel, Luis Carlos Villegas y Bruce McMaster. Finalmente quiero agradecer a todos los que apoyaron desde diferentes maneras la realización de este libro, exfuncionarios de la ANDI, directivos de la institución, empresarios y en especial a la Bruce por su confianza. Espero que este texto cumpla ese propósito de que al conocer la historia entendamos más el presente y podamos proyectar un mejor futuro. Muchas gracias.